El día de hoy vamos a estar accionando, ¿eh? Si me río, acaba el video Parte 3, 4, 5, 97, 32, 74 En fin, chat, saluden Pórtense bien Recuerden Acaba el video y hoy vengo duro Ya se la saben, vamos a verme Ay, ay, viene duro Ay, no, lo mal pensé Si ni bien me ría Con algo, el video se termina No me importa si dura un minuto o diez Durará hasta que algo me dé risa Por lo que vamos allá Y nos encontramos por acá en Twitch Como pueden ver, tengo todo el chat Acompañado aumentados mis aventuras Hay un chingo, pero un chingo de memes, amigo Han venido con el material pesado del día de hoy Tengo diez discos nitro para regalar a los mejores memes Pero ya se la saben, ni bien me ría Se acaba el video y el es La última vez que me dijeron ya te la sabes Me ha saltado Capitán Gato Te voy a pedir que no lo digas, güey Trim también Bueno, no la hacemos más larga Vamos a ver cuánto aguanto en esta tercera edición Ok Papá Recuerda Cuál pinche recuerdo Me canta en un corrido Ya todos sabía Que hacía Ok Buenos días Ahora los traigo un tutorial Más de cómo hacer pancakes Cuando ya estén Ojo, tutorial de pancakes O sea que ya significa que ya está cocido Lo van a voltear Pobre pancake, amigo Uy, amigo, no Este es buenísimo Este es buenísimo Este sale todo el día en TikTok, amigo Este es muy bueno Oye Acabo de tener un accidente ¿Podrías llamar a la policía, por favor? ¿Es en serio? Ya tengo novio Y no puedo llamar a la policía Porque estoy jugando al Rise of Kingdoms ¿Qué tenía que ver, amigo? Me están atropellando al pobre ¿Hola? Y soltaba a Rise of Kingdoms Uy, casi me río ahí Que estoy jugando al Rise of Kingdoms ¿Sólo tienes 500.000 de poder en Rise of Kingdoms? ¡Es atropellado! Mi novio tiene un millón de poder Se está muriendo Se está muriendo No intentes conquistarme Se va, amigo No le importa ¿Quieres al menos alcanzarme mi teléfono? ¡Su teléfono! Debería sacar un edit de eso Con música ahí A tope ¿50 millones de poder? ¿Es real? Bueno, empecé con Japón Increíble, amigo ¡Ayuda, me robaron! ¿Otra vez de lo mismo? No te puedo creer que sea de lo mismo No te puedo creer que sea de lo mismo Llevaron todo, absolutamente todo ¡Oh cielos! ¿Qué se llevaron? ¿Qué se llevaron? ¿Robaron todo? Ok, este se llama Discorditro, amigo Este se llama Discorditro Este es muy bueno Ahora, ahora me hizo él esto ¡Ay, Dios mío! Tengo 100 millones de poderes ¡Esto se ha sido muy bueno, amigo! ¡Felicidades! ¡Sata Willy! ¡Dios, Discorditro! Darwin, tú serás Claire y yo seré la vida De acuerdo La vida le está dando un mal rato a Claire ¿Qué es lo que ella está haciendo? Intentemos de nuevo, pero con una actitud más proactiva ¡Gumbal es buenísimo, chat! Es buenísimo, compadre ¡Muchas gracias, la misión! Este es para vosotros ¡Sí! ¡Clave! ¡Clave! ¡Clave, amigo! ¡Muy bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Virga! 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 ¡Ahí está! A ver, vamos a matar a las malditas cebollas Porque me tienen harto Cebollas Cebollas A ver, el hongo es bueno ¿Qué pensaste que me iba a morir? Nunca, nunca Vamos, vamos, vamos con todo Vamos encendidos A mí le queda tan bien el video ¡Mbappé! 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 ¡Te sale tu tío y te gana! Es decir ¡Ah! Cuidado que aquí te sale tu tío Te sale tu tío, dije A ver A ver, a ver, cállate ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Queda muy bien! ¡Esto tiene todo el sentido del mundo! ¡Verga! A ver Aquí te sale tu tío Y lo esquivamos Ahí está Pero son tíos infinitos Sí, sí ¡Mbappé! ¡Ah, ja, ja! ¡Solo eran dos! ¡Ah! Amigo, quedó muy bien Ñaño ¡Ay, loco, no! ¡Sacaron el material pesado, no! Esto se merece disco nitro, ¿no? Ñañoca, amigo Ñañoca Me estoy aguantando, eh Me estoy aguantando duro Felicidades Majo Pro Roblox 96 Te llevas con nitro Cuando tus padres te pillaban de pequeño Usando el móvil A altas horas de la noche Uy, amigo Esta Esta la hacía solamente yo O la hacían todos O sea, porque de verdad, eh O sea, yo hacía No te hayan exagerado, pero Yo les voy a contar un live chat A mí antes Yo tenía muchos problemas Para dormir en la noche No, pues dormir en el día pendeja No, pues en la noche Yo no podía dormir Cuando era de noche Y pues me despertaba tarde Y no podía ir a la escuela Entonces Y mi mamá Pues optó por quitarme mi teléfono A las 6 de la tarde Para que yo me fuera a dormir Y Pues a mí me valía madre, ¿no? Y Una amiga le dije Oye Tú tienes teléfono Me lo vendes Y me dijo Va Y se lo cambié Creo que por No me acuerdo por qué se lo cambié Entonces Siempre que me iba a dormir Mi mamá me quitaba el teléfono Yo tenía otro teléfono Y ya Y luego va de impuestos Y ya Así es tú Literal Esto sí Esto sí me describe mucho Tenías que hacer la respiración fuerte Y ya ¿Sabes? ¿Sabes? Es buenísimo Esto es muy padre Es muy padre Ojo a la mandíbula Esto es mentira Yo he intentado lo del lipsting Esto de No funciona No me marca la mandíbula Ay Dios Ay Dios Amigo Ay Dios Amigo Ay Dios Este es muy bueno Este es muy bueno Miren el mouse Miren la cara Este es muy bueno Este es muy bueno Atara Ishido Felicidades Loco Te llevaste a Discord Nitro Loco Te lo llevaste Este es muy bueno Este es muy bueno Mi novio juega a Clash Royale El mío juega a Minecraft Pero por ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? ¿Pero comer a beber con leche? ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? Amigo tengo miedo de reírme Les juro que estoy muy susceptible A reírme en cualquier momento ¿Qué tiene el teléfono de Woody? Un mensaje de voz Por aquí vaya amigo Por aquí vaya Ojo duelo de Jutsus Imagínate que por un momento Se le va para la izquierda la manguera O sea se queman ¿no? O sea porque esto va Se queman En teoría se queman ¿no? Adiós bombero Mi abuela me dijo No me te cabras a la bambiche Hagan sus preguntas No Gilipasado amigo Recuerda una papapum Alto ahí mocoso Inspector de chichis Ja 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 mentira Oye me pendejo No te tomes esa madre Te saldrán piedras en los riñones El andojeo Vila La cara Mejor de tu archivo Que te recontra Putisísima madre Nadie necesita la leche Excepto mi tío Prepárate para el putis Ah bueno No Mi tío No las calacas chidas Está bueno Está bueno Amigo no te puedo querer Putase HD weón Ay dios mío Este es bueno Este ha sido bueno No entendí pero sí Este ha sido bueno Yo al enterarme Que soy cero Como cero Brasileño Amigo esto Alguien más le hacían esto En el colegio Yo era de los que no Juegan tan bien fútbol ¿Sabes? Pero ¿Les han hecho esto Alguna vez? Es muy triste No pero me han pegado Con un balón Porque ya les dije Amigos Yo soy la morra La que siempre iba pasando Wey Y le tiraban su torta De huevito Wey Entonces sé lo que es Estar con un balón Porque casi siempre Me tiraban mis cositas Me tiraban mi torta De huevito A partir que me hicieron eso Le perdí las ganas Al fútbol Dije ya Sabes que Ahí muere Yo pinto toda la casa Yo pinto toda la casa Yo pinto, 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 pinto Toda la casa Yo pinto toda la casa Cha Cha, 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 cha Si de repente Se me Amigos Estoy en un problema serio Ahorita Estoy sosteniendo El regulador De la PC Con el pie Si muevo el pie Si se me apaga El directo Es porque se me cayó Esperen 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 Ah Ah Directo Directo No te vayas a caer A ver A ver A ver Esperen Esperen Es que se cayó Se cayó el regulador Si se apaga el directo Mamé A ver, esperen Ay, 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 ay Esperen Listo Estoy aquí Confío Se cayó No, no se cayó No se cayó Let's fucking go Confío Hubo fe Hubo fe Hay fe Hay fe Ahí está Confío Hubo fe Hubo fe Ay Dios Ay Dios A ver Una mamá Que tenía Tres hijos El primer hijo Se llamaba Tenedor Y viene el tenedor Y le dice a la mamá Mamá, mamá ¿Por qué me llamo Tenedor? Es que cuando era chico Hijo Te cayó un tenedor En la cabeza Viene el segundo hijo Que se llamaba Se llamaba Papel Y le decía Mamá, mamá ¿Por qué me llamo Papel? Es que cuando estaba De chico Te cayó un papel En la cabeza Y viene el último hijo Que se llamaba Ladrillo Y le pregunta Que culeros son Y le explota en la mano Amigo Y le explota en la mano Que increíble Mire la humildad De este hombre Este pez Se está ahogando Ah, bueno No te vuelvas A meter conmigo Porque si antes Éramos queridas amigas Ahora somos queridas enemigas Y como enemigas Soy muy mala Ay, Dios, bestia Trey, felicidades Te llevas Discord Nitro, mío Felicidades de Trey Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Hola, ¿por qué no me has mandado Un WhatsApp? Porque siempre mandan esto, amigo Te juro que esto me causa Demasiada risa ¿Que ya no me quieres o qué? Te extraño mucho Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp La gelatina La huchara El bot Amigo No voy a resistir uno más, eh No voy a resistir uno más No Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, por favor Por favor Por favor Por favor, no No puedo Chao Perdón Ah, sí, es cierto Pero ya se había reído antes, ¿no? Oh, for inar Y la papachigui La papachigui Gracias.